Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, se ha referido a la Asamblea Diocesana Pastoral cumplida los días miércoles y jueves en la Casa de Retiro Espiritual Genesaret. Se lanzó la propuesta de revisar el plan diocesano, que en ese momento era el plan diocesano de renovación y evangelización, para que respondiera mucho más al momento presente, porque se acercaba todo el proceso de paz y todas las grandes vías, los grandes megaproyectos, y la iglesia era necesario que estuviera con las puertas y las ventanas abiertas. Entonces se lanzó el primer proyecto y desde el 2000, durante dos años, estuvimos elaborando el plan en las distintas vicarías de manera colectiva. El religioso ha explicado el propósito de esta asamblea extraordinaria. Y hoy tenemos ya el documento que esta tarde tendrá la votación, son dos documentos, nosotros seguimos la metodología de la planeación estratégica. Entonces tenemos el marco de referencia, donde están los principios, el marco de proyección, donde nos lanzamos hacia el futuro, y vendrá después el marco de acción, que es donde se aplica. Son elementos muy centrales, lo central, lo fundamental, lo primero, es la persona de Jesús. Pero es una persona de Jesús que nos invita a ser y actuar como Él. Por lo tanto, no es un espiritualismo que se encierra en sí, sino que se vive en la transformación del mundo, en el contacto con la realidad, en la necesidad de abrirnos a muchas situaciones en donde, en alguna medida, habíamos estado ausentes. Es abrirnos al futuro siguiendo la llamada del Santo Padre, una iglesia en salida, y una iglesia que llega a las fronteras. Con esta asamblea que concluyó este jueves, la Iglesia Católica renueva sus propósitos para la presente anualidad en la diócesis de Barranca Bermeja.